Flor y Canto presenta Los pescadores habían desembarcado Y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas La de Simón Le pidió que la alejara un poco de tierra Y sentado en la barca enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar dijo a Simón Lleva la barca mar adentro Y echen sus redes para pescar Simón replicó Maestro, hemos trabajado toda la noche Y no hemos pescado nada Pero confiado en tu palabra echaré las redes Así lo hizo Y cogieron tal cantidad de pescados Que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se arrojó A los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí Señor porque soy un pecador Porque tanto él como sus compañeros Estaban llenos de asombro Al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas Desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron las barcas a tierra Y dejándolo todo lo siguieron Palabra del Señor Mis queridos hermanos Que evangelio más sabroso Yo que soy de mar Hijo de pescador Como saboreo estos evangelios Somos llamados a encontrarnos con Cristo Que sale a nuestro encuentro En la playa de nuestras vidas Para invitarnos a prestarle nuestra barca Nuestros corazones E ir mar adentro Y transformarnos en pescadores de hombres En sus discípulos En el evangelio de hoy Jesús manifiesta su poder En la pesca milagrosa Pero la fuerza del evangelio No la pone San Lucas en la pesca Sino en la vocación de los apóstoles En nuestra vocación La multitud busca a Jesús para escuchar Jesús se sube a la barca de Pedro Y le pide que le aparte un poco de la orilla Para que su voz sea escuchada Y enseña a la multitud Jesús usa la fuerza de la naturaleza Del viento Yo recuerdo que cuando era pequeño Y salía de la escuela Corría a la playa A ver a mi papá que llegase de pescar Y desde la playa Yo le gritaba Papá ¿Cómo te fue? Y él con toda calma Desde el mar decía Muy bien hijo Porque Jesús usa Esa bocina Que nos da la naturaleza Al terminar Jesús los invita A que lleven la barca mar adentro Y que echen las redes Para pescar Vemos como Jesús No les dice Síganme Sino que les dice Lo que deben hacer Para seguirlo El discípulo Tiene que ir mar adentro Y lanzar las redes Pedro les pone una realidad Hemos trabajado toda la noche Y no hemos pescado nada Y además ya habían lavado las redes Por lo tanto Lo que le pedía Jesús No era fácil Para un pescador de peces Por esto la respuesta de Pedro Tiene un gran significado Porque va más allá De su cansancio Y de su experiencia de pescador Es una respuesta de fe Por esto dice Confiado en tu palabra Echaré las redes ¿Qué habrá visto Pedro en Jesús? Algo maravilloso Porque un pescador Después de lavar las redes No fácilmente las vuelve a echar Tiene que ver el pescado Para echarlo Ya conocemos el resultado Una pesca abundante Que llevó a Pedro Al asombro A reconocerse pecador Y abrirse al Señor Jesús Jesús tocó a Pedro Desde lo más íntimo Y lo transformó En pescador de hombres No temas Desde ahora serás Pescador de hombres Pedro, Santiago y Juan Dejaron todo Y siguieron a Jesús Apliquemos esto A nuestra vida cristiana Para que como el profeta Isaías También podamos decirle al Señor Aquí estoy Señor Envíame a mí Y como los apóstoles Podamos dejar todo Y seguir al Señor El Señor Jesús Sigue pasando hoy Por la playa de nuestra vida Sí Por tu vida Y por la mía Y nos llama Para colaborar con Él Como sus nuevos discípulos Dando el salto De pescadores de peces A pescadores de hombres Jesús se acerca a nosotros Y nos pide Que le prestemos La barca de nuestro corazón Para que se suba Y desde aquí su voz Sea escuchada Todos con Jesús En la barca de Pedro No nos subamos A otras barcas Es desde la barca de Pedro Que se echan las redes Después nos invita A no quedarnos en la orilla Ni en las noches Sin resultados En nuestra vida Sí hemos pasado Muchas noches Sin pesca Sin frutos Y sin buenos resultados Él quiere ir Con nosotros Mar adentro Y animarnos A pescar con Él Lanzando las redes En el amanecer De una vida nueva Que dé frutos abundantes Pues con Jesús En nuestra barca Todo es diferente Sin Jesús Seguiremos pasando Muchas noches Sin pescar nada Y lo que es peor Viviremos En la oscuridad De la noche El diálogo Entre Jesús y Pedro Sella una amistad Que le da nuevo sentido A la vida de Pedro Ya no será Pedro Pescador de peces Sino de hombres En el proceso De seguimiento Al Señor Como discípulo Apóstol Y piedra Fue un encuentro Tan transformante Que dejaron todo Y lo siguieron Se oye fácil Mis queridos hermanos El dejaron todo Y lo siguieron Pero no es así Porque dejar todo No es fácil Miren Los hombres de mar Somos muy apegados A nuestra barca Y a nuestras redes Pedro Y los demás apóstoles Encontraron al Señor Y descubrieron entonces Una nueva barca Y unos nuevos peces Pero sobre todo Descubrieron Al mejor pescador Y al mejor capitán De sus vidas Jesús hoy En esta Eucaristía Nos llama A colaborar con Él A ser sus nuevos discípulos Que celebramos Y compartimos Nuestra fe con alegría Los que dejamos Nuestras playas De comodidades Y egoísmos Nuestras noches De cansancios Y pecados Para remar Y remar Mar adentro Lanzando las redes De nuestras buenas obras Desde la barca de Pedro La disponibilidad Y prontitud Para seguir al Señor Son necesarias Cada día En nuestra vida Es hoy Que debemos proclamar Nuestro Aquí estoy Envíame Es hoy Que debemos dejar Nuestra barca Y nuestras redes Es hoy Que debemos dejar Nuestras playas E ir mar adentro En la barca de Pedro Con Jesús Es hoy Que debemos lanzar Las redes Confiados En el Señor Es hoy Que tenemos Que pedir perdón Y dar el salto De ser pescador De peces A pescador De hombres El salto De lanzar Las redes Ya no A nuestra manera Sino a la manera De Jesús Dejemos atrás Nuestras noches Sin frutos Y vivamos Un nuevo amanecer El nuevo amanecer De una pesca Abundante Una nueva pesca Con Jesús Un abrazo Feliz domingo Que Dios les bendiga Feliz convivencia Familiar Glor y canto Santa María Reina de la Paz Feliz domingo Feliz domingo